Mañana se presenta en San Juan un plan nacional de alfabetización. Creo que es la primera vez en años que se realiza ese partido de un informe de Argentinos por la Educación y 200 organizaciones sociales. Entre ellas, hablemos de bullying, una de las organizaciones que está parte de esta estructura y que va a ser el seguimiento. Por eso lo tenemos a su titular, al fundador, a propio Mayner, santefesino el hombre, como I.O. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en tercer tiempo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿En Santa Fe? ¿En qué parte de Santa Fe? En la capital, Santa Fe Capital. En Santa Fe Capital. Bueno, yo nacida en Rosario y con familiares ahí. Bueno, contanos un poco, Pablo, cómo el gobierno nacional toma este informe de Argentinos por la Educación, a la cabeza con 200 organizaciones más. Y dice, señores, vamos a hacer un plan nacional de alfabetización. Contanos cómo es, de qué manera se va a desarrollar y por qué. Vale. Bueno, esto tiene un poquito de historia. Comenzó el año pasado, a principios del año pasado, 2023, cuando dentro del trabajo que nosotros hacemos desde Argentinos por la Educación y la Red de Organizaciones, vamos encontrando como, a partir de nuestros informes, de las estadísticas, de la evidencia que hay, diferentes problemas que tienen que ver con el sistema educativo. Y para nosotros es importante, cuando hay tantos problemas en una sola temática, es fijar prioridades. Y para nosotros era importante el tema de la prioridad en la alfabetización. ¿Por qué? Porque las pruebas ERSE, que son las pruebas de UNESCO, que se hacen a nivel internacional, nos dieron muy malos resultados. Uno de cada dos chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Es decir, tienen problemas, no llegan a lo esperado en la comprensión lectora. Este número es muy grave, inclusive este número salta al 61,5 cuando vamos al desil de chicos más pobres, de situaciones sociales más graves. Entonces, bueno, era un tema. Entonces comenzamos, armamos una campaña, una campaña nacional por la alfabetización, que tuvo varios hitos. En resumen, fue primero instalarlo en la agenda pública, luego hicimos mucho hincapié en lo que tiene que ver con los dirigentes, por eso en el contexto de la campaña electoral, los candidatos a presidente firmaron este compromiso por la alfabetización. Al mismo tiempo, los candidatos y los que estaban en mandato de gobernadores también. Actualmente hay 16 gobernadores que firmaron estos compromisos. Y al mismo tiempo... ¿La provincia de Buenos Aires firmó? La provincia de Buenos Aires no firmó, no, no, no. Pero sí presentó su plan. Ahora te cuento, porque más allá de los que hayan firmado o no los compromisos... ¿Vos sabés que ahora no me acuerdo si firmó o no? Ahora lo chequeo, ahora lo chequeo, pero... Porque eso me confunde. Porque muchas veces hubo reuniones con los diferentes gobernadores, pero no hubo la firma. Entonces tengo como la imagen de la reunión, pero no sé si está la firma, por eso no quiero hablar. ¿Y qué implica, cuál es la diferencia entre firmar y reunirse? ¿Y cuál es el compromiso de la firma? No, realmente ahora, por eso te quería contar cómo siguió. Llegamos a febrero donde el Consejo Federal de Educación, es decir, donde se reúnen todos los ministros de todas las provincias junto con el Ministerio Nacional, firmaron una resolución donde se comprometían todos a realizar sus planes de alfabetización. Ahí ya dos buenas noticias, es decir, que estaban todas las provincias involucradas y al mismo tiempo de que había un consenso entre diferentes actores políticos de diferentes regiones con el Gobierno Nacional de que esto tenía que ser una prioridad. Entonces nuestro objetivo en algún punto estaba cumplido, más allá de los compromisos que después los dirigentes firmaron con nosotros. Y después, hace tres semanas, cada uno de los ministerios presentó sus proyectos, presentó sus proyectos de alfabetización. Algunos que ya están llevando a cabo, algunas provincias están más avanzadas que otras, y el Gobierno Nacional también presentó cuáles son como sus compromisos en relación a las provincias, y este jueves presenta ya más como el plan a nivel global. Si querés te comento un poco qué surge en relación a esto que se pusieron de acuerdo las provincias con Nación, porque es importante. Ahora, Pablo, tengo una pregunta, ¿no? Mientras te estoy escuchando, yo ya había hecho la nota, está en el sitio y todo, hay algo que no entiendo, porque por un lado ahora se van a entregar libros y al inicio del año, por ejemplo, Ciudad sí entregó sus libros, Nación venía haciendo toda una entrega de libros y se frenaron, ¿ahora sí se van a entregar libros? Sí, dentro de estos compromisos que nosotros fijamos... ¿Y qué cambió para que se haga ahora y no en marzo? Y la verdad que la fuerza que hicimos, por suerte desde las organizaciones, de los especialistas, desde otros ministerios que sí estaban de acuerdo con que esto sea una prioridad, logramos justamente, por eso estamos tan contentos que justamente este tema sea prioridad y dentro de los compromisos era la generación de materiales y de libros. Por eso, dentro de los compromisos que salieron de la resolución del Consejo Federal, que llevó mucho debate, porque de febrero hasta hace tres semanas que estén todos los planes presentados y que haya un acuerdo con Nación, llevó mucho debate. Por darte un ejemplo, se creó una unidad de financiamiento específica, donde cada una de las provincias va a conveniar con Nación y además la cantidad de recursos que se establezcan para estos planes va a ser en consenso en el Consejo Federal, es decir, que la proporción de recursos por cada provincia va a ser consensuado, no es que va a ser mano a mano con el Gobierno Nacional, sino que también va a estar dentro del debate y en la mesa en el Consejo Federal de Educación. Entonces, justamente por el debate, por el trabajo en equipo de los diferentes ministerios y demás, se ha llegado como a esta conclusión, donde el Gobierno se compromete a una financiación específica, donde vuelve con el tema de los libros, como bien decías, que es una política que se viene manteniendo hace muchos años, es importante que se siga, además la generación de material nuevo, tanto impreso como digital. Y otro compromiso muy importante es que se empieza a medir a partir del tercer grado las pruebas a aprender y no en sexto, como se viene haciendo hasta ahora. O en secundaria, o en séptimo y primer año, ¿no? Si no me equivoco, las pruebas a aprender. Me voy un poquito para atrás. Con respecto a lo que está hablando. En una época fui docente y muchos, creo, tal vez estoy equivocada, hace muchos años que no ejerzo como docente ni de primaria ni de secundaria, sí colaboro en cuestiones relacionadas a mi agenda, que es agenda social, en algunos colegios. Pero, volviendo a lo que vos recién describías, que Nación va a decir, bueno, sí, tengo que comprar los libros, evidentemente ahí no puedo pasar la motosierra. Pero la pregunta de rigor, la descentralización que existió en los 90, no es momento de replantear y decir, che, a ver, es muy distinto el PBI de la Ciudad de Buenos Aires que el PBI de Chaco, que el PBI de Córdoba, que el PBI de Santa Fe, no es momento de... Totalmente. Ah, y eso se habló, se puso en la mesa. A ver, no, no sé si eso está en debate hoy en el Consejo Federal de Educación. Lo que sí tenemos es una gran cantidad de especialistas en lo pedagógico, en lo educativo, un montón de organizaciones, que no todas, ¿eh? Hay una biblioteca por un lado y por otro. Muchas planteamos que sí, que a partir de los 90, con la responsabilidad, en su totalidad de las provincias, hubo, digamos, unas grandes, digamos, diferenciaciones en los resultados. Entonces, basándonos en la evidencia, vemos que hay provincias, hay regiones que tienen peores resultados, ¿no? Y muchas veces va en consonancia con esta cuestión de los recursos. Por ejemplo, si vemos las provincias del noroeste, noreste, suelen tener números más bajos que el promedio nacional. Y ciudades, y lugares como la Ciudad de Buenos Aires, como bien decías vos, que tiene una situación económica distinta, suelen estar por encima de la media. Entonces, vemos una gran desigualdad. Eso es muy injusto, sobre todo para los chicos que están en esos lugares, ¿no? Y en la propia Ciudad de Buenos Aires, que está absolutamente dividida a partir del norte y del sur, y de algunas situaciones socioeconómicas, también hay diferencias, ¿no? Totalmente, totalmente. Inclusive, no es el único factor, pero el factor socioeconómico es un factor determinante, y la evidencia lo demuestra. Más allá de lo que yo puedo opinar, basándonos en la evidencia, esto lo muestra, ¿no? Y al mismo tiempo, es como falta un proyecto educativo de nación. ¿Cuánto hace que no hay un proyecto nacional de alfabetización que dice, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, las 24 jurisdicciones en dos puntos, libros sí o sí, libros sí o sí, y una obligatoriedad. En este punto, quiero hacerte una pregunta. ¿Hay las escuelas privadas, en este sentido, perdón si ignoro, legalmente, van a también estar obligadas a cumplir esta política de alfabetización? Sí, sí, totalmente. Es para todo el sistema educativo. Y bueno, por eso nosotros estamos muy contentos con estos primeros pasos. Obviamente, después viene la etapa de monitorear qué pasa con la implementación de estos planes. Hoy en día están los proyectos presentados, algunas provincias ya lo están llevando a cabo, pero bueno, no es hora de evaluar, porque bueno, justamente uno de nuestros ejes de trabajo es trabajar por evidencia. Entonces, cuando empecemos a ver los primeros resultados, varias provincias van a empezar a tener muestras censales o algunas focalizadas a fin de año, y a partir del año que viene, inclusive, vamos a poder tener los números sobre la mesa y decir, bueno, qué plan funcionó mejor, en qué provincia, por qué, poder hacer cambios, por decir, bueno, che, en esta provincia funcionó muy bien, bueno, la copio en mi provincia, poder seguir haciendo como un trabajo mancomunado. Lo que sí hemos logrado es que esto sea una política pública de las 24 jurisdicciones, en consonancia con Nación, y al mismo tiempo, al estar los planes presentados y el compromiso de medir, vamos a poder evaluar. Inclusive, aquella provincia que no mida va a quedar en evidencia de que no lo está haciendo. Entonces, es importante para nosotros esto, ¿no? ¿Se va a medir este mismo año o se va a medir cuándo la implementación de esta política? Algunas, depende del plan. Ustedes, si entran a la página, nuestra página web, que es argentinos.org, tienen el informe que está relacionado al monitoreo de los planes de alfabetización, y ahí tienen un cuadro donde cada provincia, un resumen de lo que son los planes en cada provincia. Algunas provincias van a empezar a medir en diciembre, la mayoría, te diría, y después quedan las pruebas anuales, ¿no? Tanto las que se hacen a nivel provincial, como las pruebas a aprender, que está este compromiso de medir en tercero y ya, y no solamente en sexto, para poder, primero, llegar temprano con los resultados, sexto es muy tarde, y segundo, para poder comparar también con países de la región, y con estas pruebas de ERCE de UNESCO. Ojalá que realmente se pueda cumplimentar y que esta igualdad, porque para mí, hay veces, insisto, la cuna determina un poco el destino. No es tan cierto que uno pueda hacer lo que quiere, como quiere, desde la meritocracia. Así que la mochila llena... La educación en Argentina era eso. Era eso hace muchos años. Pero lo que pasa es que también había una mesa más o menos acordada. Se podía comprar la leche, se podía comprar el pan. Bueno, en algunos momentos del país fueron un poco más complejos, pero había algunos acuerdos medios tácitos en este sentido. Bueno, mañana en San Juan, entonces, se hace esta presentación. ¿Tenés certeza de quiénes estarán ahí, presentes? ¿Lo presenta quién? Bien, el secretario de Educación. Sí, y la ministra Petovelo y el presidente. Espero que sé. No, no tengo más detalles. No tenés más detalles. No. El gremio no sabemos si estará acompañando en este proceso. Los gremios. No. Tampoco. Tampoco. Pablo Mayner, parte de esta investigación, de estas 200 organizaciones sociales, conjuntamente con Argentinos por la Educación, lo he molestado un montón para poder salir en el día de hoy, pero tengo puesta la camiseta de la Educación. Así que, gracias por ocuparse de estos temas que hay veces no son tan importantes para todos los medios. Así que, ojalá que sigan ocupándose durante mucho tiempo. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un gran abrazo. Pablo Mayner, de una de las organizaciones que fueron parte de esta investigación, de, obviamente, que tiene que ver con el compromiso también de la organización de bullying, y es parte de todo este proceso para una Argentina diferente, donde la educación esté sentada en la mesa.